Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Y en el capítulo que corresponde a la reflexión para el día de hoy, Números capítulo 19, encontramos un sacrificio, el cual se hacía de una vaca perfecta. Pero cuando esta vaca era sacrificada, al ser quemada, se quemaba con tres cosas. Y esto fue lo que más me llamó la atención. En el versículo 6 dice, Luego tomará el sacerdote madera de cedro, Número 1, e hisopo, Número 2, y escarlata, Número 3. Y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Qué significa? Que este sacrificio lleve madera de cedro. El cedro es una de las maderas más valiosas que existen. Pero es una madera tan, pero tan fuerte, que por más años que dure luego de ser cortada y ser usada en una construcción o algo, ningún insecto la puede dañar. O sea que es una madera que tiene que ver con algo duradero. Pero también hay un elemento en el cedro. Y es que la madera de cedro era considerada como un emblema de fragancia e incorrupción. Cuando Dios nos toca, querido amigo, obtenemos la verdadera fragancia. Ahora, el hisopo que presenta acá es símbolo de purificación. No sé cuánto de ustedes, porque cuando la gente escucha la palabra hisopo, cree que estamos hablando de ese palito blanco con el cual la gente se limpia los oídos. No, querido amigo, no es de ese hisopo que la Biblia habla. Más bien, hisopo viene siendo como un estropajo. Más bien, hisopo viene siendo como una rama, la cual se usaba para la gente limpiarse, limpiar las casas y limpiar su cuerpo. Allá en mi país, por ejemplo, en República Dominicana, las mejores escobas son esas ramas del campo, que son arbustos pequeñitos, los cuales se amarran a un palo. Y estas escobas, hermanos, barren, pero barren de verdad. El hisopo viene siendo algo así como un lebrillo, algo que se use para limpiar. O sea, que lo que Dios quiere hacer en ti es una limpieza profunda. Y el color de la escarlata era un símbolo del pecado, según Isaías, capítulo 1, versículo 18. En estos tres elementos había una referencia simbólica del derramamiento de la sangre de Cristo, la cual fue sin corrupción, la cual fue con intención de purificar. Señor, limpia mi vida con tu hisopo, oh Dios. y pon en mí la fragancia del cedro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga.